Así que atento a lo que te voy a contar ahora porque puede que este sea uno de los vídeos más importantes de este canal. Apuntarte al gimnasio en verano no sirve. Y quiero dejar claro que me refiero a apuntarse solo en verano, es decir, los 1 o 2 meses. No sé, que yo no quiero estar tan fuerte, con estar un poquito marcadito para verano me vale. El mayor error de esto es pensar que con esos 2 meses vas a hacer algo. Y déjame decirte que en 2 meses no vas a notar ningún cambio. No va a parecer ni que entrenas en 2 meses. Estamos acostumbrados a ver cambios espectaculares en redes sociales y ninguno de ellos es real. Ya sea porque entre fotos pasan más tiempo de lo que realmente pone, ya sea porque no son naturales, o simplemente porque lo han hecho todo perfecto y tienen una genética superior a la media. Y en este caso, aunque lo hicieras igual de perfecto que lo hace él, no conseguirías ni de lejos los mismos resultados. Porque tienes una genética normal. Por algo normal significa la media. Ya leí yo un vídeo de cuando empecé a notar mis primeros resultados. Pero ya te digo que a los 2 meses, no. Como tú dices, para estar marcadito para el verano tienes que entrenar como el mejor culturista del mundo. La diferencia es que para lo primero lo vas a conseguir pronto y lo segundo no lo vas a conseguir nunca. Seguro que has escuchado, cuando te vas a presentar un examen y vas a por el 5, te sueles quedar en un 3. Pero si en ese mismo examen estudias para sacar un 10, al menos te quedas en un 7. Pues esto es lo mismo. Para conseguir unos resultados decentes necesitas esforzarte como el que más. Otra cosa es que te quedes por la mitad, pero eso ya no depende de ti. Para estar de verdad físicamente como piensas ese sin verano, lo que tienes que hacer es entrenar todo el año. Y no te lo digo yo. Me gustaría decirte que con esos 2 meses vas a conseguir lo que te propongas físicamente. Pero no es así. Pero también puedes estar yendo durante años al gimnasio sin fallar ni una vez y no ganar nada de masa muscular. Así que atento a lo que te voy a contar ahora porque puede que este sea uno de los vídeos más importantes de este canal. La clave más importante que determina si vas a ganar masa muscular o no es la sobrecarga progresiva. ¿Y qué es esto de la sobrecarga progresiva? Bueno, pues es simplemente ir haciendo cada vez un poquito más de lo que estabas haciendo antes. Imagínate que llegas un día al gimnasio y haces 10 repeticiones con 40 kilos en prece bancar. Tu objetivo para ese día en la semana siguiente es hacer 11 repeticiones con esos 40 kilos o con 42 kilos. Hacer las mismas 10 repeticiones. Como ves en los 2 casos es hacer siempre un poquito más. Y ya esto es repetirlo todas las semanas en todos los ejercicios. Obviamente no en todos los ejercicios progresamos igual de rápido. Pero eso es otro tema que te hablaré en otro vídeo. Aún así todo lo que te acabo de decir no funciona a no ser que cumplan los 2 siguientes puntos. El primero es hacer bien la técnica. Y cuando empiezas a hacer un ejercicio nuevo lo más importante es empezar a hacer la técnica correcta en ese ejercicio en específico. Para saber hacer la técnica del ejercicio hay un montón de vídeos en Youtube o incluso si queréis que explique yo uno en específico dejádmelo en los comentarios. Hacer la técnica de los ejercicios es lo más importante porque primero va a hacer que progresen más rápido en ese ejercicio para aplicar la sobrecarga progresiva. Y lo segundo va a prevenir lesiones. Además que es lo que va a hacer que el músculo que quieres entrenar se entere de que estás entrenando. Así que cuando dejas de parecer una ardilla de lo que tiemblas en el press de banca puedes pasar a lo siguiente. Lo siguiente es que tienes que saber con qué peso tienes que empezar a hacer la sobrecarga progresiva. Tú coges un día en el gimnasio y por seguir con el ejemplo del press de banca tú te sientas y empiezas a hacer 10 repeticiones solo con la barra. Solo con la barra. Si ves que en esas 3 últimas repeticiones no te han costado demasiado súbele 5 a cada lado. Solo 5 a cada lado. Y vuelves a hacer esas 10 repeticiones. Si en esas 10 repeticiones las 3 últimas siguen sin costarte demasiado súbele otros 5 a cada lado. Imagínate que ahora con esos 10 a cada lado haces las mismas 10 repeticiones y en las 2 últimas repeticiones las terminas pensando hago 1 o 2 más y esto se me cae encima. Pues ese es tu peso con el que puedes empezar a hacer la sobrecarga progresiva. En ese ejercicio y en esa serie. Algo que tienes que tener claro es que las repeticiones las tienes que hacer lo más explosivas posible sin perder la técnica. Seguro que la primera de la serie te sale súper rápido. Te sale volando. Pero la última, si de verdad te ha costado esa serie, te tiene que salir bastante lenta. Aunque en tu cabeza estés pensando en subirla lo más rápido posible. Y uno de los mayores errores que veo que comenta la gente en el gimnasio es que no apuntan lo que hacen en el día. Si tú hoy has hecho 10 repeticiones con 40 kilos en 3 de banca, ¿cómo vas a saber lo que tienes que hacer la semana que viene para superarlo? A no ser que tengas una memoria privilegiada que no tienes. Tienes que apuntar todo lo que haces en el gimnasio por dos motivos. El primero y más importante porque es la única forma de aplicar la misma sobrecarga progresiva. Como he dicho, si tú hoy has hecho 10 repeticiones con 40 kilos, la semana que viene no vas a saber que tienes que intentar ir a por esas 11 repeticiones. Y el segundo motivo, si tú ves que la semana pasada hiciste 10 repeticiones, hace que te motives aún más y poder ir a por esas 11 repeticiones. Y la motivación al principio es súper importante. Hace que estés deseando ir al gimnasio todos los días. Y con la motivación al principio, tú y yo sabemos que todo es más fácil. Espero que estos primeros consejos que te he dado te ayuden a que puedas empezar a progresar de verdad en el gimnasio. Y para más consejos como estos, nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias.